Virgen de la Alta Gracia Oh, di que si no flifla chamo, chamo Ven, 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 que se la voy a donquear Esa es mierda Oh El logo, el tuero loco Ven Lock him down, lock him down, lava tira Si tu presionas el dedo, el se queda delante del chamo King, el logo No jodas, don caray mismo Pérez te pánata bailando Aquí señores Dense respetados Están cansados Mira, me queda atorado Oh El logo Cuando a ti te da la gana, porque tu con un manganzón loco no haces un carajo Tu estas loco El logo No huevón, pero que vaina, don que a la mimo De tres Si De nuevo De nuevo Lock him down Lock him down Lock him down Ta loco El logo El logo Tu esta loco Oh shit Loco, pero ella esta atras Hey Huevón Huevón No mani Ese Felipe Vázquez esta nasty loco Freco Y de donde que el es El es nicaragüense, ese chupa turca Hijo de que Hijo de que El chupa turca El chupa turca Que es lo que tu eres por fin Oh Como el pajarazo chamaquín ossible No No sitzen No 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 Gracias. Yo lo que quiero es agarrarte esa salchicha. Oh, oh. ¿El qué? ¿Tira qué? ¿Alguien? . ¿ crisis? . ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? Oya Sin jabón Dique seco Bueno, chamo Así se comienza un juego Oh Chamo, ¿quién cubre el tuyo, huevo? ¿Qué es lo que tú haces? Mani, ese pan hace de raro Yo nunca había visto un jugador así El diacho, el dogo Ey, llegó la cena El dogo, dámelo, ven Voy a bajar Loco, tenía que pasarme la payo ¿Qué hace la? Un Despatillado Michael El dogo, el dogo El dogo, el dogo Es que el tuyo seguro tiene catch and throw Porque el mío, el mío es catch and throw Si tú quieres, tú le parás, tú te le parás en el medio El dogo, el dogo El dogo El dogo Yo soy un loco, ey Oh Tú estás loco Y voy yo mismo a Don Keala Por mierda Es así, loco Ellos no pueden con uno Que lo hago otra vez Para que tú veas Yo mismo voy No, güey ¿Quién fue que te faltó el respeto? Dime Él, él mismo Es así, loco Ese pan es una mierda Es que se lo sabe Igual habla por el grupo Ah, pero chamaquín se va para allá Espera, se va para allá Shut up, nigga You my hoe, bro Shut up What you talking about, bro? You miss again, bro I'm going to take it myself I'm going to take it myself I'm going to take it myself, bro Green again Take over What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? How many points do you have? How many points do you have? Hey, don't miss it again I'm going to take it myself Shut up Shut up You ain't got nothing, bro I got 12, bro I got 12 out of 16, bro I'm going to take it myself I'm going to put it back What's up? What's up, bro? What's up? What's up, nigga? What's up, bro? I'm going to Hey, hey I'm going to take it myself What you doing? What you doing, bro? What you doing, bro? I'm going to take it myself What's up? You got something to say, bro? You got something to say You got something to say, bro Shut up, bro You ain't doing nothing Shut up, bro I got 16 Bro I got 16, bro 16 You, boy, boy, you got, you got, y'all got 12 Shut up, bro Shut up You ain't done nothing, bro You ain't done nothing, bro Don't miss it Don't miss it I'm gonna take it myself I'm gonna take it myself I'm gonna take it I'm gonna take I'm gonna take it myself I'm gonna take it myself, nigga I'm gonna take it myself, nigga Get out, bro What you talking about? Get out Get your ass out Get 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 out no shut up no shut up well you don't yet but why you so salty bro why you so salty chamo a la pal party Chacho se que yo loco se que yo Se que yo lo voy a grabar Lo voy a grabar